En los últimos años, Puerto Vallarta ha emergido como un semillero de talentosos atletas, destacando especialmente en disciplinas como el boxeo. En el 2024, la ciudad se prepara para ver a sus jóvenes promesas representar en eventos deportivos de gran relevancia en este ámbito. Actualmente, un grupo de boxeadores ya comienzan a participar en procesos estatales, esperando la clasificación a nivel regional, y después acudir a otras competencias en el país en donde pueden obtener su clasificación para los próximos nacionales con ADE. El año pasado, dos vallartenses participaron, obteniendo una medalla de plata. El entrenador Ariel Vergara, quien ha sido pieza clave en el desarrollo de estos destacados deportistas, en entrevista a este medio de comunicación, compartió su visión del panorama este año dentro del boxeo. Vergara, con más de 10 años de experiencia como instructor en el COMUDE, ha sido el encargado de entrenar a los seleccionados jaliscienses que participan en eventos nacionales. El entrenador destacó el excepcional nivel de competidores que han surgido de los gimnasios locales dedicados al boxeo. Puerto Vallarta es un semillero de deportistas, no solo de bolseo, sino de todos los deportes, de deportes adaptados, de pesas, de gimnasia, y no podemos recaer que se nos caiga el puerto que queremos con todos los atletas, y Vallarta siempre va a ser un paradigma para el estado de Jalisco, en cuestión de atletas representando a Jalisco en los Juegos Nacionales con ADE. En cuanto a las perspectivas para el 2024, el entrenador señaló que varias promesas locales tendrán la oportunidad de participar en eventos deportivos de alto calibre. Estos no solo representarán un desafío para los atletas, sino que también ofrecerán una vitrina para que demuestren su fortaleza en el ámbito del boxeo y deportes de contacto. Con un equipo de jóvenes prometedores y un entrenador comprometido, nuestra ciudad ya se prepara para brillar en el escenario deportivo este año, llevando consigo el espíritu de determinación y excelencia que caracteriza a los boxeadores de Puerto Vallarta. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.